¿Qué es Planeamiento Estratégico? Estamos hablando de la cadena de valor. Esa suma de actividades básicas o primarias y las actividades secundarias o de apoyo que permitirán, al automatizar los procesos, al optimizar el uso de recursos, aumentar nuestro margen de ganancia o utilidad. Para analizar la cadena de valor debemos tomar en cuenta, en primer lugar, las actividades básicas o primarias. Estas son Logística de entrada, también conocida como inputs, procesos, logística de salida, también conocida como outputs, gestión comercial y de marketing, y por último, el servicio al cliente. Cuando hablemos de las actividades secundarias o de soporte, tomaremos en cuenta la infraestructura, el desarrollo tecnológico, la gestión del talento humano y la gestión de compras y abastecimientos. Es claro, mis estimados colegas, que para aumentar el margen o rentabilidad dentro de nuestras organizaciones, no podemos reducir el nivel calidad de nuestros productos o, en todo caso, de nuestros servicios. Si tomamos esa decisión, ¿qué es lo que va a pasar? El cliente te va a comprar. ¿Y sabes por qué te va a comprar? Porque él no sabe que has reducido el nivel de calidad de tus productos. Pero cuando se dé cuenta de que el producto ya no es como era antes, el tema va a ser muy simple. No te volverá a comprar. Y nosotros, en nuestro rol de emprendedores o empresarios, no podemos, de ninguna manera, arriesgarnos a ello. Por otro lado, tome en cuenta lo siguiente. En la medida que nosotros logremos optimizar el uso de nuestros recursos, en la medida de que nosotros logremos automatizar cada uno de nuestros procesos comerciales, logísticos, contables, financieros, de distribución, entre otros, estaremos un paso más adelante de nuestra competencia. Por lo tanto, nuestros costos de fabricación o manufactura serán menores y, como resultado de ello, nuestro margen de ganancia será mayor. Es ahí donde tú debes de tomar dos posibles decisiones. La primera, reducir tu precio de venta. ¿A qué punto? Al punto en el cual volvamos a ganar lo que ganábamos antes. Eso implicará de que estés un paso adelante de tu competencia porque tú tienes la capacidad de ofertar tus productos o servicios a un precio menor. Como consecuencia, nuevos mercados que antes no podían acceder a tus productos o servicios se convertirán en tus clientes. La alternativa número dos es mantener el precio de venta tal como lo tenías antes, con la diferencia de que ahora ganas mucho más por cada unidad vendida. Entonces, se me ocurre, mientras la competencia tiene que vender 10 unidades para ganar una cantidad determinada de dinero, tú solamente tendrás que vender 5 o 6. Te das cuenta, eso te pone un paso más adelante de tu competidor y definitivamente te dará muchos mejores resultados. Es muy importante tener en cuenta que la automatización de procesos nunca se detiene. Quizá hayamos logrado mejorar un proceso hoy, pero de acá a 6 o 7 meses, de repente podemos plantear una nueva oportunidad de mejora. Es un círculo que va constantemente alimentándose de nuevas ideas, de la innovación, del e-business, de las tecnologías de la información y sobre todo recogiendo las oportunidades que tus mismos colaboradores te dan a manera de sugerencia. Recuerda, muchos de ellos se encuentran en el nivel operativo y conocen las actividades diarias, las actividades manuales que se pueden automatizar. No descartes de ninguna manera alguno de sus consejos o sugerencias. Algo muy importante que debemos identificar es de que en la actualidad, como resultado del impacto de las TICs, las empresas que desarrollan este proceso de cadena de valor se ven influenciadas por herramientas tecnológicas y se ha creado un nuevo nombre, la cadena de valor del e-business, en el cual se utilizan los sistemas integrados de gestión para mejorar aún más estos procesos que se vienen dando en la actualidad en tu compañía. No es novedad encontrar en las organizaciones la implementación de un módulo de e-procurement, un módulo de e-distribution, e-delivery y auctions en el caso de las subastas electrónicas. Todo ello genera definitivamente una percepción de valor más para la empresa, no solo para tu cliente final, sino también para tu cliente interno, que se dará cuenta de que los procesos están automatizados y por consecuencia la carga laboral va a disminuir. En tu rol de gerente general debes preocuparte por esta automatización. Si bien de ello se encargará el gerente o la gerente de operaciones, tienes que enfocarte en encontrar las maneras de maximizar la rentabilidad de tu organización. Revisa los contenidos de la semana, hay mucho más por aprender. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Nos vemos en clase. ¡Chao! ¡Gracias!